Hola amigos de Zona Joven, en esta oportunidad nos encontramos en la pista Pardo, donde se practica moto velocidad en tierra. Exactamente, y es que en el 2017 Zona Joven viene recargado de mucha adrenalina. Precisamente esta es una disciplina que muchos jóvenes y grupos como Stream Racing empiezan a fortalecer en Santander de Clichao para convertirnos en un foco donde todos se vengan aquí a introducir en este nuevo arte, en esta nueva disciplina sobre lo que es moto velocidad en tierra. Por supuesto, Zona Joven se trasladó junto con esta bella, este bello personaje mejor dicho, una bella mujer, una bella dama y también con nuestro camarógrafo que está detrás de cámaras, Cristian Cobo, hasta la vereda El Toro, que pertenece a Santander de Cristian, donde como ustedes lo pueden ver a nuestras espaldas existe una pista totalmente disponible para esta nueva disciplina. Conocemos algunos personajes de Santander de Clichao que ya lo practican, pero necesitamos que en Zona Joven y a través de Zona Joven se abren las puertas, la ventana para empezar a demostrar esos nuevos talentos que empiezan a instruccionar en este arte. Y ese talento lo tiene el grupo Stream Racing. Así ha estado, así que no se pueden despegar de esta nota que está cargada de mucha adrenalina porque esto es Zona Sport. En esta oportunidad nos encontramos con Tatán, uno de los fundadores de Stream Racing. Tatán, cuéntanos cuál fue la iniciativa para crear este grupo. Pues en principio, pues, esto se creó con seis personas, somos seis en total. Pues la idea era hacer un grupo para que cada que hayan carreras, que hayan válidas de motovelocidad en tierra, pues llegar como grupo. Y este grupo que se hizo, más que todo, es para poder entre todos apoyarnos y poder apoyarnos de buenos motores, para poder así dar el nivel que necesitamos. Bueno, Tatán, y cuéntanos un poco de cuánto tiempo lleva este grupo. Este grupo se creó, pues yo lo creé aproximadamente hace tres meses. Y, pues, así también venimos trabajando. Ya hay un taller en el cual, pues, también se llama Stream Racing. En el cual, pues, están donde estamos arreglando las motos. Ok, Tatán, ¿qué tal si le envías un saludo a todos nuestros televidentes de Zona Joven? Bueno, pues, sí, un saludo para todos los televidentes de Zona Joven. De parte de Steam Racing, invitándolo a todos para que realicemos este deporte muy bacano. Una adrenalina, es sano. Brandon, bienvenido a Zona Sport de Zona Joven. Coméntanos, motovelocidad en tierra, ¿de dónde te nace esa pasión? Bueno, pues, me nace la pasión de sentir un motor sonar, escuchar, ver tierra y que suene una moto ya desde ahí sale. Bueno, yo lo veo que usted está con toda la indumentaria necesaria para poder practicar este tipo de disciplinas. Coméntanos, ¿qué se necesita, aparte de que estar seguros, pues, con todos los implementos, ¿qué se necesita para simplemente ser un aficionado a la motolocidad? Confianza de su moto. Y estar seguros de lo que está haciendo. Evidente a la Evidente, en esta oportunidad nos encontramos con Emanuel Pardo. Emanuel, cuéntanos, ¿cuántos años tienes tú? Ocho. ¿Y hace cuánto estás practicando este deporte? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Y qué es lo que te gustó o qué es lo que te incentivó para practicarlo? Pues, la velocidad, la adrenalina, el sonido. Y bueno, aquí acaba de llegar Tao, Tao, cuéntanos cómo fue tu experiencia. No, la verdad es que yo te considero mejor parrillera a vos que a mí. La verdad es que yo veo cuando coge esa curva, ahí nos traemos de hecho. Y pues, no, la experiencia es bacana, bacana, pero créanme que es de pensarlo, es de pensarlo. ¿Vuelta a vuelta alcanzó? No, 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 yo hice una vuelta. Yo no fui como vos que te fueron a dar más de cinco vueltas, creo yo, pero yo una nomás. Y con eso ya fue suficiente. Espero que les haya gustado. Esto es un telemío y recuerden que nosotros en la zona joven estamos para servirles, pero también estamos para brindarles entretenimiento. Con su propio esfuerzo, poco a poco los habitantes de Santander de Quicheva se van organizando para convertir a la Tierra de Oro y Ciudad de los Lamanes en destino turístico y cultural. No solamente en las disciplinas deportivas, como lo es la motodelocidad en tierra, sino también para que vengamos a disfrutar de los paisajes que posee nuestra Tierra de Oro, tales como la vereda El Toro que se encuentra aquí. Y ustedes vienen y disfrutan no solamente de la motodelocidad y del fogueo, porque esto es un fogueo en lo que se gozan los muchachos aquí también ejerciendo este tipo de disciplinas. Y también nos invitan a ver a los amantes apasionados, a las motocicletas, cómo van haciendo parte de su vida rutinaria, de las pistas que nos presentan, pistas naturales que nos presenta Santander de Quicheva. De esta manera nosotros pues vamos llegando al final, esperamos que les haya gustado. Recordarles también, surgen nuevos grupos, surgen nuevos líderes. Y aquí está Stream Rising, por supuesto, en la pista de motovelocidad en tierra Pardos, haciendo presencia fuertemente. ¿Por qué? Porque los crichaguaños siempre queremos estar en todo. ¿Para qué? Para ser protagonistas y empezar a vender a nuestro territorio propio como destino turístico y cultural, en deporte y también en naturaleza. Así está, O. Así que espero les haya gustado esta nota que estuvo cargada de mucha adrenalina. Y no se pierdan ninguna otra nota. ¡Suscríbete al canal!